Soy Ana de la Lolle, la rectora de la escuela secundaria número 2 y nosotros en esta escuela hace unos años que comenzamos en forma continua la participación y las elecciones del centro estudiante que se han ido formando de distintas listas y que esto nos parece muy importante en el trabajo de la convivencia escolar y en la participación y el rol que tienen los estudiantes y los docentes en ir construyendo pautas o ir construyendo el trabajo continuo para una mejor convivencia en la que todos tengamos una gran participación y en la que todos podamos ser escuchados y ir, digamos, modificando distintas pautas o distintas cuestiones que teníamos anteriormente Nos pareció el año pasado muy importante el trabajo que hicimos a fin de año en la asamblea de noviembre en la que participaron los estudiantes, los docentes hicimos una jornada en la escuela y la verdad que la participación de los chicos, de todos los delegados fue muy importante, nos hicieron a nosotros reflexionar también sobre nuestras prácticas pedagógicas porque eso nos parece trascendental que la convivencia también vaya en ese sentido que tenga en cuenta los pedagógicos Este año también tuvimos en vista la construcción del acuerdo escolar de convivencia esa asamblea que habíamos realizado el año pasado también lo tuvimos en cuenta en la institución en los primeros encuentros con docentes volvimos a ese trabajo que habíamos hecho el año pasado para comenzar desde ahí la incorporación en nuestro PEI que debemos decir que tenemos que ir reformulándolo año a año Como mencionaba Ana anteriormente, desde el año 2009 estamos trabajando con la convivencia desde el programa Enredarse y empezamos a armar como un equipo de trabajo y desde la convicción en realidad de que a convivir se aprende y que no se puede aprender si no tenemos una buena convivencia Bueno, nosotros lo que hacemos en general como centro de estudiantes es hacer llegar a la voz de los alumnos a los directivos o sea, tanto con propuestas como con proyectos o con ideas que tengan para mejorar la institución Nos reunimos para seguir ayudando a crecer como institución entonces lo que hacemos es juntarnos con cooperadora para ver qué es lo que podemos hacer Bueno, ahora ya tenemos varios proyectos que están en trámites que son buenos como por ejemplo lo de la sala de video que estamos esperando la renovación para después ya los materiales que compramos que son de televisor y equipo de audio para colocar y después ahora hacer una galería con sonido para el tema de los actos y para cuando se quiera dar algo anunciado así que bueno, de parte de la cooperadora también vamos, estamos haciendo un buen trabajo en conjunto Otra de las cosas en las que vamos creciendo es el tema de las sanciones por ahí no has costado mucho desde ese año 2009 hasta ahora el tema de que en el imaginario colectivo todavía está la amonestación te portas mal el castigo y te amonesto y 24 y ya te expulso entonces eso es un trabajo fino que hay que ir haciendo sobre todo con los adultos de poder entender el real sentido de la sanción y el tema de que los chicos tienen que regular su comportamiento y saber que mi acción tiene una consecuencia en el otro directa es algo en lo que todavía vamos creciendo sobre todo por esto que les digo que en el imaginario colectivo si no queda como que las sanciones son muy light hoy día y en realidad uno necesita que ellos aprendan a través de eso y en el imaginario colectivo también de los adultos que tiene que ser inmediato que ocurre y al instante ya tiene que estar la sanción y este proceso de reflexión, de diálogo con un sector, con otro sector si necesitamos, a veces nos lleva un tiempo porque trabajamos sobre el reconocimiento como ella decía y la responsabilidad así que es un proceso, es largo, lleva tiempo son muchos los actores que intervienen porque también tienen la participación los estudiantes algunas veces tenemos que hacer reunión de consejo institucional escuchar, ellos también dialogan con los que se cree que tuvieron intervención en esa lesión o esa lesión que hubo al acuerdo escolar de convivencia ya sea con respecto a una transgresión que puede ser hacia un compañero también con respecto a un adulto o con respecto a también cuidar el lugar que compartimos entre todos con respecto a la información